Mira, aquí está la palomita de Hernández, que tenía una paloma tirada ahí en el calde, un palomito ahí. El palomo, vea el palomo aquí. El palomo está medio entumido, parece. Ha perdido, mire, mire. No se ve. Cubieron para allá atrás. Venlos allá. Ahí está la uno. No trae caballero. Hombre, lo va a tirar desde aquí. El palomo está muerto atrás de la paloma. La va a matar. Niño, la paloma no se tiró. No me gusta el palomo arriba. El palomo está... Un palomo, un pichón, parece. Un palomo jovencito. A ese se le escapó. Está perdido. Está de pipi, el canario ese. Ya, lo mató. Lo mató, caballero. Mira aquí, matado. Veo ahí. No tengo una vaina, no tengo una vaina. Ahí va aquí arriba. No se yo. No se ve el techo. Salió. Está asustado. Parece que está en el círculo de la paloma. No, está asustado. Se está arreglando el techo. Este arreglado mucho. Se había tirado aquí, caballero. Ahí la paloma lo trasteó para allá. Mira, la muerta tira allá atrás. No, ahí no está. Ahí cae el palomo, caballero. El palomo estaba aquí. Estaba allá en la casita. Brincó para aquí ahora. Mira, la paloma ahí. Palomo está por allá. Vi que ha caído aquí y brincó para ahí. Vi que salió. Sí, por favor. Ya me parece. Mira, la de caballero. Mira, un palomo ahí arriba, pintado de azul. No, la paloma esa se va a tener que fue al país de aquí. Pero cuando se monta en el canal la paloma, se la va a mandar por ahí. Mira, la paloma en el visterio allá. Y salió. Es un pichoncito. Es un palomajoncito, pichón. Mira, el palomo le pasa por aquí. Pintado de verde. No, yo no sé si está en el cajón. Estaba metido en el cajón ahorita mismo. O en el canalito ese que tiene el vecino. Mira ahí. De la paloma arriba, que mira. Sí, la paloma entró para el visterio. A ver, yo creo que sí. No, es ese que es el visterio. Porque le pidejo para ahí abajo. Ya veo el visterio, ¿dónde se asomó acá? Yo voy a dejar para el paloma. Oye, ¿tú tienes paloma ahí abajo también? A ver, ahora me fijé que tú tienes paloma allá también. El canario es tuyo, pensaba que era ahí al lado. El canario es tuyo. A ver, mira cómo está el canarito ese allá, caballero. Ay, yo voy a pagar. Ay, yo voy a pagar. ¿Dónde está eso? La paloma le rincó para arriba. La paloma le está haciendo tremenda pincha. Mira, ahí entra para el cajón de nado. Qué bueno. Ahí paloma va a caminar por acá. Caminar por la mitad. Ahí arriba el visterio de nado. Mira, la paloma le está haciendo tremenda pincha. ¿La paloma está ahí con el visterio? Sí, entra para el cajón. Me salió a la paloma para el visterio, para afuera. Para no salir asustado. Están no pintas, hembra. No, no pintas, hembra. Y que a los rincos de la primera vez para ahí, ni le cantó. Que a su, da pasecitos, hembra y todo. Ahí lo veo, es agradable. Es agradable. Yo estaba grabando. Mira, por lo más ir al visterio. Mira, ahí se ve la cola por abajo del cajón. La me abrincó para acá. La de él. La otra, esta, para allá, para el cajón número 7, ahí atrás. Adante del cajón ese. Vamos a ver si le puedo coger. La cola. Vengo para abajo aquí, cabrón. Vine para acá, corriendo. Corriendo, vine para acá. Vamos para allá. Está del lado del visterio. Ahí se me dio la ternura. Ahí, ahí, ahí. Se fue, cabrón. Captura. Pónsela. La número uno para la azulita. La número uno para la azulita, cabrón. Vamos, pónsela. Capturita. Capturita aquí con Marquito, cabrón. Que vino a visitarme aquí y metí captura aquí ahora. Ahí está. Capturita, la número uno para la pechonzona. Enseña de anillo. Póngela ahí. Póngela, la que está arriba. La que no tiene anillo. Enseñásela ahí a los personajes aquí. ¿Cómo le notas a que esto? Aquí está la carturita, cabrón. Una palomita hembra perdida. ¿Está pintada o pichazona? No está pintada ni nada. Está mojando, miren las plumas. ¿Una pichazita? Una pichoncita, ¿no? ¿No está enferma? No. A ver. Está completa de 100. Déjase la ahí para que ella la disfrute ahí. Pónsela ahí. Esferma no está. ¿Está bien? Póngela ahí. ¿Se la muerto no está? A verla. Póngela ahí. Vamos a grabársela ahí. Ahí está, cabrón. La número uno para la niña. Palomita hembra. Sin anillo. Vamos a dejárselo un rato ahí para que la disfrute ahí rico. La número uno para la carne. ¿Se ha? Por favor, el comentario. ğ